Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like, saiyan de clase alta, si no lo haces eres un insecto Y sin más, comencemos Luego de la derrota de Zamasu, en el tiempo y espacio de Tron del futuro Todo se mantuvo en paz, nuestro protagonista se encontraba en la tierra Pero tiempo después se escapó para entrenar con su nuevo maestro Hola Whis, ¿cómo has estado? preguntó Goku de una manera curiosa El ángel se quedó mirando hacia el horizonte, diciéndole Ha pasado bastante tiempo desde los últimos acontecimientos Para ser específico, solo fueron un par de meses No creo que haya pasado demasiado tiempo, dijo Goku Whis, pensándolo bien, no fue una idea traer al rey del todo del futuro Hacia nuestro presente, ya que puede ocasionar algún tipo de problema con el tiempo No tomes esa bronca hacia mi Le prometí al pequeño Zen traerle un amigo, así que terminé cumpliéndole Dijo Goku Solo hasta que dejes de caerle bien Por el contrario, podría destruirte y no podremos hacer nada para evitarlo Dijo Whis Goku, lo dices en serio, no creí que eso sucediera ya que somos amigos Lo dijo un poco preocupado Además señor Goku, hay algo que olvidé mencionarle Debido a nuestra naturaleza, tenemos prohibido ser amistades con los mortales Así que debería comenzar a entenderlo, dijo Whis seriamente Goku, no puede ser ¿Acaso Bill tiene alguna idea de esto? ¿De lo que está pasando? Dijo este preocupado Whis, por supuesto que sí señor Goku Debido a que él es mi amo, debo contarle todo lo que está sucediendo En eso apareció el gato, observando a Goku de una manera de pocos amigos Bills, ya destruí esa máquina del tiempo Así ha habido que vuelvan a viajar hacia el futuro Ustedes los mortales son muy insistentes Ahora que sabemos la verdad, te has convertido en un peligro para todos El gran sacerdote nos pidió no acabar contigo Pero de cierta manera recibirás un castigo Goku retrocedió un poco Usando el poder blue junto al Kaioken por 10 Whis, lo que planeamos, hazlo ahora Dijo el gato dando la orden En eso Whis asintió, usando el poder de su bastón Haciendo una luz en todo el cuerpo del Saiyajin ¿Qué fueron los que me hicieron? Preguntó Goku, un poco desconcertado Bills, te han convertido en un ser inmortal Goku, ¿pero por qué? ¿Qué tienes pensado hacer con esto? ¿Qué acaban de hacer conmigo? El ángel y el dios no pudieron responderle ¿Por qué alguien llegó? Vardos, hola hermano, ¿cómo has estado? Preguntó esta contenta Whis, querida hermana, ¿a qué se debe tu visita? Preguntó curiosamente Vardos notó la presencia del Saiyajin Donde exactamente sabía lo que iba a sucederle Vardos, vine de visita Además, quiero aprovechar de probar alguna delicia De ese planeta Tierra ¿Pero qué le volvió a suceder al planeta Tierra de tu universo? Digo, este es muy sorprendido Vardos, los humanos volvieron a entrar en conflicto Guerras, explosiones, dejaron ese planeta sin muchos habitantes Whis, entiendo hermana Pero en estos momentos no será posible Ya que tengo un entrenamiento pendiente con el señor Goku Señorita Vardos, una vez que termine con el entrenamiento Iré a buscarla para comer Dijo Goku sorriendo Vardos, gracias por tu cordial invitación Espero volverlo a ver Dijo con una sorpresa angelical Así esta procedió a retirarse Con la intención de ayudar a Goku Debo encontrar la super esfera Y de esa manera poder ayudarlo Vils, esto que acabo de hacer Los demás dioses tuvieron de acuerdo Además, hubo más personas Que decidieron de esta manera ¿Goku? O sea, lo que estás haciendo es por haber traído Al pequeño Zen del futuro Vils, exactamente Tus actos cada vez nos ponen en peligro Es por eso que te enviaré hacia una dimensión Donde no puedas salir de ahí Goku, ¿cómo me pueden hacer esto? ¿Qué pasará con mis amigos? Preguntó con mucha preocupación Vils, no te preocupes por eso A ellos le llegará su momento cuando destruya este planeta Ninguno es merecedor de llegar al paraíso Goku, ¿qué? ¿Cómo puedes hacer esto? Si lo intentas, no te lo perdonaré Así el Saiyajin comenzó a gritar Y mandando una gran cantidad de poder Donde inició a propinarle varios golpes al dios Pero el poder de este no era suficiente para derrotarlo Vils, con mucha superioridad Le dio un fuerte golpe en el estómago Haciéndolo retroceder Vils, hay algo más que debo decirte Fui yo quien ordenó el ataque a ese planeta Ya que solo era un fastidio Fue la única manera de quitarme los de encima Goku seguía enfureciéndose Sacando a más su poder Prepárate, pelearé con todo lo que tengo Vils, quien lo diría Que afortunado eres de alcanzar un estado Que él ni los dioses hemos logrado alcanzar El poder del Saiyajin Seguía aumentando con el pasar del tiempo Alcanzando el ultraextinto perfecto Vils empezó a emanar su poder Al 100% al ver el estado de Goku El Saiyajin comenzó la pelea con ventaja Mientras que el dios aguantaba debido a su excelente resistencia Goku, debo mencionarte que estuve entrenando en secreto Donde alcanzé este estado para poder pelear contra ti Este continuó propinándole fuerte golpe al dios Haciéndolo escallar Vil en su mente Su poder puede hacer explotar este planeta Y el universo entero Debo evitar que esto suceda El Saiyajin llevó su mano a su cadera Preparando el ataque Kamehameha Gritó expulsando a su poder Impactándole de lleno al dios Dejándolo hecho polvo En eso el ángel apareció al lado de este diciéndole Eso fue impresionante señor Goku Pero debo decirle que solo se enfrentó contra un clon de mi señor Sin más que agregar a Dios Whis comenzó a preparar para llevar al Saiyajin hacia la otra dimensión En eso apareció el verdadero Wills diciéndole Solo usé el 20 board de mi poder para la creación de ese clon Además es momento de destruir a la tierra El Saiyajin forcejeaba para no ingresar el portal Pero la gravedad no se lo permitía ¡Noooo! Terminó exclamando a Goku No importa cuánto poder use Nunca podrás salir de este lugar Dejo una voz conocida por el Saiyajin Dándose cuenta de la presencia Freezer Me sorprende tu presencia en este lugar Si no mal escuché te han traicionado ¿Acaso también terminaste enviado a este lugar? ¿O cómo terminaste Sakin? Me enviaron a esta dimensión Luego de enterarse de mis intenciones de esto que en la tierra Wills ordenó a su ángel enviarme a esta prisión Pero me alegra verte en este lugar Así podré vengarme de ti Por todas las veces que me derrotaste Además aquí no podemos morir ¿A qué te refieres que no podemos morir aquí? Dijo Goku muy sorprendido Freezer ¿Acaso no te hicieron inmortal antes de enviarte a este lugar? Goku respondió con su cabeza Sacándole una sonrisa al emperador del mal Durante todo este tiempo Que estuve aquí Aproveché de entrenar Y puedo decir que ahora soy más fuerte que tú Ya que esta dimensión Tiene los mismos recursos Que la habitación del tiempo Goku ¿Qué? ¿Qué lugar tan sorprendente? Pero igual sigo enojado por lo que hizo ese gato conmigo Freezer Después de mucho tiempo Tenemos algo en común Esclare el emperador En eso Freezer comienzo a gritar Pasando en su estado golden Goku ¿Cómo te hiciste tan fuerte? Es la primera vez que siento un ki poderoso de tu parte Como te había mencionado Este lugar me hizo más fuerte Ahora te haré sentir Mi furia sucio mono Dijo Freezer Eso no te va a resultar fácil Pues esta vez definitivamente te voy a aplastar Dijo Goku Freezer Te reto que lo hagas Sucio Saiyan Lo dijo enojado Goku comenzó a gritar Transformándose en Super Saiyan Blue Lanzándose hacia el emperador del mar Así estos comenzaron a intercambiar Fuertes golpes y patadas Creando ondas expansivas Por la colisión de la fuerza En eso el emperador del mar Le dio un fuerte golpe al Saiyan Haciéndolo estrellar en el piso Freezer Patético Saiyan ¿Crees que podrías vencerme? Lo dijo cargando su poder Goku al darse cuenta Aparece detrás de este usando la teletransportación Diciéndole Me sorprendes No perdiste el tiempo en este lugar Pero Aunque hayas pasado tanto tiempo aquí No te servirá para derrotarme El emperador desintegró su poder De lo enojado que se encontraba Volviendo a su pose de combate Ambos volvieron a intercambiar Fuertes golpes y patadas Manteniendo equilibrado el combate Pero en eso el emperador del mar Apareció detrás del Saiyan Propinándole un golpe en la espalda Donde seguidamente le lanzó Sus rayos mortales El Saiyan comenzó a esquivarlo Para luego cargar su poder Gritó lanzando su kameha Por otro lado el emperador del mar Al darse cuenta Comenzó a gritar Lanzando una bolada de poder Kaioken Gritó el Saiyan Tomando la ventaja Haciendo que el poder impactara Provocando una fuerte explosión Al disiparse el humo El emperador se encontraba Lastimado Freezer Como es posible que siempre Estás un paso delante de mi Dijo super enojado Goku colocó nuevamente Sus manos en las caderas Cargando su poder Freezer Haga lo que haga Jamás acabarás conmigo Después de todo También soy inmortal Igual que tú Goku No es la primera vez Que me enfrento a una persona inmortal En el futuro luché con uno Más despiadado que tú Además Si quisiera acabarte Lo haría Sin ningún problema Freezer Hazlo Quiero ver que lo intentes Lo dijo gritando Por el momento no Tengo otros asuntos pendientes Con los que me traicionaron Ellos serán los primeros en caer Así el Saiyan Empezó a contarle Al emperador lo sucedido Durante el tiempo Comentándole sobre el viaje del futuro Y de su combate Con el dios de la destrucción Esto es todo por ahora Guerreros